La coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia, la coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, reciban una solidaridad, un abrazo fraterno de todas estas organizaciones en las que participamos y voy a dar lectura a una lista muy dolorosa de casos que muchos de los familiares no pudieron venir el día de hoy, pero que queremos que se visibilicen. Por las víctimas de feminicidio, homicidio y ejecución extrajudicial, por Verónica Guadalupe Benítez Vega, por Carlos Inué Cuevas Mejía, por Luis Roberto Malagón de Gaona, por María de Jesús Jaime Zamudio, por Leslie Leticia Hernández Moreno, por Giselle, por las víctimas de desaparición, por Guadalupe Pamela Gallardo Volante, por Mariela Vanessa Díaz Valverde, por Braulio Basilio Caballero, por Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, por Saray Maricarmen López Pérez, por Renata Olvera Mendoza, por Isaac Rodríguez González, por Ramona Ramos Mercado, por Joali Domínguez Moreno, por Itzel Arely Herrera Zúñiga, por Mariana Nolasco Martínez, por Brenda Olvera Delgado, por Arnoldo Salgado Salgado, por Iker Ernesto Martínez Samaro, por Pedro Hernández Hernández, este compañero Pedro, él es integrante de la comunidad de Otomir Residente en la Ciudad de México, que en apenas tres meses han desaparecido tres compañeros de la comunidad de Otomir Residente en la Ciudad de México, dos de ellos fueron a ser encontrados por, a partir de fabricación de delitos en dos reclusorios de esta ciudad, esperemos que el compañero Pedro no corra la misma suerte. Por las víctimas de la violencia de Estado, por Astrid en 1776, ella fue brutalmente golpeada por policías de la Ciudad de México hace apenas unas semanas en la delegación Ixtacalco. Por nuestros presos políticos, por Luis Fernando Sotelo Zambrano, por aquellos que faltan en esta, por todos los que faltan en esta dolorosa lista, por todas, por todas, por ellos y por nosotros. Estos testimonios son dolorosos, son muy lamentables y como lo decía a un principio, la tónica es la misma, la negligencia, la incompetencia, la ineptitud de las autoridades. Entonces, me parece que faltó la mamá de Pamela, de hablar, le voy a pedir a la compañera María Velázquez que nos dirija unas palabras, ella es una de las personas más combativas en esta lucha que hemos, que en la que estamos coordinándonos. Su hija fue desaparecida desde el mes de noviembre del 2017. La Procuraduría, como en otros casos, intentó criminalizarla, intentó hacerla responsable de su propia desaparición y pues a la fecha la compañera sigue en la lucha. Hola compañeros, compañeras, madres, padres que estamos en la búsqueda, en una justicia, pero que desgraciadamente en nuestro país, a este tiempo que yo llevo en búsqueda de mi hija Pamela Gallardo Volante, no ha habido nada. Para esta justicia lo único que es, es corrupción, la palabra, la corrupción que nunca nos habíamos dado cuenta hasta que no te pasa, hasta que no te desaparecen a un hijo o no la matan o la tienen en trata de personas porque así es como nos confunden estas procuradurías. Hoy, a un grito de muchas madres como yo, pido justicia para Pamela Gallardo Volante hasta que se encuentre. ¿Cómo la pido? Con vida. ¿Cómo la exijo? ¿Cómo se la llevaron? Porque no la arrebataron, como han arrebatado a millones de mujeres. No se dejen impactar por este gobierno que en algún momento se votó por el cambio, pero el cambio para ellos, no el cambio para el pueblo, no el cambio para nosotros, ¿sí? Si esto es lo que nos ofrece como un país y como madres en búsqueda de nuestras hijas, hasta encontrarlos. Y si tendríamos que hacer como en el 64 o en el 68 una revolución entre jóvenes, madres y padres dolidos, así será. ¿Por qué es lo que está esperando este gobierno? Que realmente nos unamos. Aquí no hay colectivos, aquí no hay más que padres dolidos, madres desesperadas en la búsqueda de nuestras hijas y de nuestros hijos en violencia. Nada más si les he decidido a este gobierno que entró como para ser un mejor gobierno que no nos den a tole con el dedo, ¿eh? Un día grité desesperada por amor a mi hija, a hoy por ella y a hoy por todas ellas y por todos ellos, porque todos somos una familia en el dolor. No nada más arrastran a la que nos roban, sino también arrastran a familias completas en el dolor. Y al final nos dejan las familias cercanas, solas en nuestro dolor porque no saben combatir cuánto duele uno. ¡Alerta! ¡Alerta, alerta, alerta! ¡A los escuelos de la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Castigo a los asesinos! ¡Y perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Castigo a los asesinos! ¡Castigo a los asesinos! ¡Castigo a los asesinos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!